¿Qué tal amigos? Saludos de su compa Fran de Fútbol Tuber. Semanas atrás habíamos hablado de lo de Adrián Villalobos, extremo que es de Leones Negros, ya que llega como un préstamo con opción a compra. Llega a la Chiva Rayadas del Guadalajara, presentado en Chivas con Ricardo Peláez, Mariano Varela, como ven en las imágenes, pero posiblemente también lo lleguen a mandar al tapatío. Pero veremos. Adrián Villalobos, repito, es un extremo, puede jugar en las posiciones que actualmente está Antuna, Conejo Brizuela, el Canelo Angulo. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Quizás es un fichaje que llega sin tanto renombre, pero los que lo conocen y lo siguen del ascenso dicen que es un muy buen jugador y que le puede llegar a aportar cositas a la Chivas. Y puede ser un fichaje que, a final de cuentas, no se espera mucho de él porque no se conoce, que en teoría es un fichaje barato y la termina rompiendo en Chivas y, a final de cuentas, se convierte en uno de los referentes del Guadalajara. Uno no puede saber. Hay que meterle toda la confianza al muchacho. Eso sí, que tenga minutos. Es importantísimo que le den minutos porque, a final de cuentas, para que llegue como un préstamo, si lo vas a mandar al tapatío, si no va a jugar casi, el muchacho, pues, repito, quien lo conoce dice que tiene muy buenas condiciones y puede aportar al equipo. Mientras se llegue a aportar al equipo, mientras el muchacho se la quiera partir por el Club Deportivo Guadalajara, siempre será bienvenida gente así. Sí, logra dar el ancho mucho mejor porque Chivas ahorita necesita plantel, necesita recambios, necesita tener variantes, opciones. Y si el muchacho llega a aportar, esperemos que hayan puesto muy bien el ojo ahí. Hay redes que están comentando lo que, híjole, se vio lo que era para tal equipo, para tal equipo. Hay gente que lo conoce y lo sigue de cerca y se está lamentando que haya llegado a Chivas en el sentido de que lo querían para los respectivos clubes a los que le van, ¿no? No porque pueda echar su carrera a perder en el Guadalajara, ni mucho menos. Así que toda la suerte del mundo para Adrián Villalobos. Un fuerte abrazo de su compa Frank. Esperemos verlo pronto en las canchas con la rojiblanca. ¡Ánimo! Y que estén muy bien.